La salida de un tiro de esquina fue sobre los 8 minutos del primer tiempo y después esta jugada se va a romper el achique del equipo de Bogotá con esta jugada se quedan algunos hombres parados, habilitado, Altamirano que viene desde atrás no intervienen en la jugada los que están en posición adelantada, solamente el que viene de atrás y Altamirano la mete cuando el balón está por delante, por lo tanto la jugada del equipo